En los predios del municipio montañoso de Giza, en la precordillera de la Sierra Maestra, el Jardín Botánico Cupaynicú se muestra como uno de los recintos más apreciados por quienes aman la naturaleza. Desde hace 40 años, decenas de personas han dejado su impronta en este sitio de la geografía granmense, que atesora la flora natural y la fauna autóctona de la región. Dos tipos de bosque, un bosque de galería, que es el que está alrededor del arroyo, y un bosque semidecido mesófilo, donde se encuentran árboles con una gran altura de hasta 30 metros, por ejemplo, y que datan de muchos años de vida. Y además, recursos que están prácticamente vírgenes de hace mucho tiempo, y en el cual nosotros hemos montado un senderismo con un área protegida, es decir, así está como concebido. Cupaynicú está reconocido por su trabajo en la protección del medio ambiente. Ya sea relacionado con el manejo de la biodiversidad, ya sea trabajando en la parte de la informatización, ya sea en otros factores que influyen en el medio ambiente, como es el trabajo de los ecosistemas, contamos con una área protegida, ya con una categoría de manejo como reserva florística manejada, obtenida también en todo este tiempo, es decir, en estos 40 años. Disímiles premios avalan la consagración de quienes laboran en sus 15 áreas culturales, donde se preservan variadas colecciones. Se han obtenido el premio Academia, se ha obtenido el premio que da la Asociación Botánica de Cuba, se han obtenido premios por la resolución 34 del SIGMA, En fin, hay una serie de reconocimientos que tiene el jardín que están dados justamente por ese desarrollo científico y donde está impreso todo el trabajo de los especialistas, de nuestros investigadores. Especies amenazadas encuentran aquí refugio seguro. Por ejemplo, podemos mencionar la crotalaria trinita, podemos mencionar la begonia cohelli, podemos mencionar la nonacubensis, el piper baracoano, es decir, estamos en la búsqueda del melocactus nagui, un tipo de cactus que realmente estaba en un momento extinto y que en expediciones este equipo de trabajo está buscándolo y protegiéndolo en primer lugar para poderlo preservar, para poderlo conservar y mantenerlo para las generaciones futuras. 40 años cumple el Jardín Botánico Cupainicú de Guisa en la provincia de Granma, fundado el 22 de noviembre de 1981, un espacio para la protección de la naturaleza y la biodiversidad en general. Lisette Márquez, en directo. ¡Gracias!